Mucho se habla en psicología de las confesiones involuntarias, son las operaciones lingüísticas, orales, donde las expresiones argumentales tienen una contradicción entre el argumento que quieren expresar y la conducta que expresa el modo lingüístico empleado. Eso es interesante porque define que una persona detrás de una expresión humorística no contiene humor, sino un deseo explícito que tiene que ver con las pulsiones criminales, digamos. Vendría a ser, bueno, está analizado en los marcos patológicos y también en las conductas que siendo criminales no son delictivas por ambición económica simple y directa de supervivencia, sino por una, precisamente, el tipo que tiene cómo vivir, que tiene dónde expresarse, que no está haciendo y tiene una adicción, una falta de adicción respecto de los conceptos valorativos de los derechos humanos, no los puede conjugar activamente en su modo biológico, digamos. Es interesante esa situación porque el cuerpo es manejado por las ideas y por la mente y cuando nos responde como músculo la garganta hacia una expresión sincera sobre una emoción que tiene que ver con el abarcar al género humano en sí en su constitución de derechos, se termina viendo los gramajes de risa nerviosa o de risa irónica y un montón de cuestiones más dentro de el que sale satisfecho de haber cometido un crimen con impunidad. Esto es interesante en las tonalidades de voz porque enmarca todas las patologías juntas el modo expresivo que tiene el programa por conducta. Y asimismo hay otras radios que también hacen expresiones irónicas de festejo sobre lo que no está coordinado ni garantizado por una legitimidad ni por una sinceridad en el marco operativo de las expresiones que son escindidas o están divorciadas de la intención que tienen las manifestaciones lingüísticas. Bueno, en fin. A confesión de partes.